Continuando con la explicación de los chicos de smate de segundo año de bachirato Vamos a explicar lo que es el literal g que tiene que ver con el numeral 1 El 2.4, cambio de base de un logaritmo Y ya los chicos, ya saben, a estas alturas mi asistente Cuando hablamos cambio de base de un logaritmo Hay que tener presente la siguiente ecuación A que nosotros digamos, el logaritmo de base a de b Va a ser igual al logaritmo de cambio de base de b Sobre logaritmo de cambio de base de a Ahora Y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos como base un cuarto Ajá Pero ¿cuál sería ese cambio de base? Sencillito, para saber cuál sería el cambio de base Tenemos que llevar esta expresión a la forma exponencial Es como que nosotros dijéramos Bueno, para llevarla a la forma exponencial mi asistente Hay que tener presente la forma logarítmica Ya sabemos nosotros que la forma logarítmica Logarítmica Es La siguiente A que nosotros digamos Logaritmo de base a De b Tiene que ser igual a x Entonces la forma exponencial ¿Cómo me quedaría? Bueno A es la base x el exponente Y b es el resultado Hay que tener presente esa expresión Asistente Entonces Eso significa que según lo que tenemos acá ¿Quién es a? A es un cuarto Y según lo que tenemos acá Tenemos a b Que es raíz cuadrada de 8 O sea, mi asistente Que nos vamos a dar cuenta Que no sabemos cuánto vale x Ahora Luego que podemos decir Veamos Porque tenemos que llevarlo a bases iguales Para hacer el cambio de base ¿Qué te parece si decimos lo siguiente? Expresando este Como exponente Fraccionario Bueno, vamos a poner acá entonces Lo que es un cuarto A la x Igual Y este expresándolo como exponente fraccionario Es como que nosotros dijéramos 8 Aquí se sobreentiende Que es 1 Bueno, ese sería el numerador Del exponente fraccionario Y el denominador sería El índice de la raíz Que es 2 Ahí lo tenemos Mi asistente Ahora Luego ¿Qué podemos decir? Bueno Podemos decir lo siguiente Según lo que tenemos acá Podemos decir Entonces lo siguiente Bueno, aquí podemos decir 1 sobre Es decir 4 Es lo mismo decir 2 al cuadrado Porque 2 al cuadrado es 4 Y decir 8 Es lo mismo decir 2 al cubo Porque 2 al cubo es 8 Luego ¿Qué vamos a hacer? Me dice este chico Que tengo que a la paz Bueno, pues mi asistente Ya casi llevamos a la base Mira ¿Qué te parece? Que son iguales Ah Aquí podemos expresarlo Con exponente negativo Es como que nosotros dijéramos Esta expresión Es igual a 2 A la menos 2 A la x Igual Y acá Este ¿Qué te parece? Si lo volvemos a copiar Tal como está Mi asistente Ahora Y nos vamos a dar cuenta Acá Que como las bases Son iguales Aquí lo tenemos Eso significa De que el cambio de base Va a ser El 2 Entonces decimos acá Que este es igual A Logaritmo Del cambio de base Que ya dijimos Que va a ser El 2 De B Que en este caso B sería En este caso El que tenemos acá Que sería La raíz cuadrada De 8 Luego Entre Logaritmo Del cambio de base Que ya sabemos Que es 2 De A Que en este caso Es El 1 Cuarto Igual Luego ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno Sencillito Decimos nosotros Lo siguiente Logaritmo De base 2 Y decir Raíz cuadrada De 8 Es lo mismo Decir Bueno Según lo que tenemos acá Verdad mi asistente ¿Qué podemos decir Referente a esto? Bueno Ponemos el 2 Y luego decimos acá 3 por 1 medio Me quedaría 3 medio Ahí lo tenemos Ahora Luego decimos acá Entre Logaritmo De base 2 Y decir Un cuarto Es lo mismo Decir A lo que tenemos acá Que sería 2 a la menos 2 Ahora A partir de aquí Mi asistente Y de aquí De acá Y acá Podemos ocupar Una propiedad De los logaritmos La que nos dice De que B Por logaritmo De base A de M Es igual A que Vamos a ver Al logaritmo De base A de M Elevado Al exponente De A o sea Que Según lo que tenemos Acá Es esta expresión Que tenemos que llevarlo A esta forma Sencillo La B pasa a multiplicar A esta expresión O sea Es como que nosotros Dijéramos Igual acá El exponente En este caso Este medio Va a multiplicar Aquí Al logaritmo De base 2 De 2 Entre Y el menos 2 Va a pasar a multiplicar Aquí Al logaritmo De base 2 De 2 Ahora Como estos son iguales Simplifiquemoslo Mi asistente Luego acá me quedaría Más Entre menos Da menos Bueno como que hay fracción Y aquí no Con lo que mole 1 Es como que nosotros Dijéramos Extremos y medio 3 por 1 es 3 Y 2 por 2 es 4 Eso significa Mi asistente Que la respuesta Nos va a dar Menos 3 Cuarto Y como ya se hizo Costumbre Con Ruy Gamá Comprobarlo Verdad mi asistente Con la calculadora Bueno pues Al efectuar esta operación En la calculadora A pura ley de la gallina Tiene que darme Menos 3 cuartos Demostremoselo Mi asistente Vamos a ver Aquí lo tenemos Ponemos la expresión logarítmica Ahí lo tenemos Y ponemos un cuarto Como base Con la direccional Vámonos hacia arriba Y raíz cuadrada De 8 Verdad mi asistente Y a pura ley de la gallina Va a ser igual A menos 3 cuartos Y ahí Lo tenemos Bueno pues Si no te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Y te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao No No Gracias.